... Buenos días, vamos a dar comienzo a esta sesión de Extraordinario Urgente para tratar el asunto edificio de aparcamiento, la adjudicación definitiva del edificio de aparcamiento de Narguenín, las justificaciones porque ya tenemos el informe tanto de obras públicas como de contratación como de la intervención municipal y debido a la demora de los plazos debido a los numerosos recursos que ha interpuesto entre otras la formación política de Nueva Canaria, pues nos urge seguir con la tramitación del expediente ya que tenemos que justificar la subvención de un millón y medio de euros en el 14 de diciembre de este año. Por tanto, esta convocatoria Extraordinario Urgente para traer este punto está más que justificada. Le paso la palabra a doña Isabel. Buenos días. Teniendo en cuenta que este grupo de gobierno ha traído este asunto en distintas ocasiones a pleno, precisamente han tenido que desistir al propio procedimiento por no hacer las cosas conforme a los procedimientos desde Nueva Canaria vamos a votar en contra de la urgencia de este pleno por una razón muy sencilla y es que revisando el expediente en su totalidad no hay ni una sola garantía razonable que nos lleva a pensar que esta obra no vaya a suponer un problema para Mugán, como ya nos tienen acostumbrados con las que hacen. Las observaciones que realizó el interventor habilitado nacional en relación a los efectos que sobre las arcas municipales puede suponer tanto el incumplimiento de los plazos en lo que se refiere a la contratación y al inicio de la obra, así como la imposibilidad real de no certificar que se ha gastado el millón y medio de euros a 31 de julio de este año supondría un varapalo económico que a día de hoy se podría evitar si ustedes quisieran. Además, entendemos que este proyecto no ha contado con el consenso necesario algo que no nos sorprende que una actuación de esta envergadura debería de tener este pleno no se ha podido pronunciar sobre si este proyecto o si este es el proyecto que necesita nuestro municipio frente a otro, muchos más necesarios para los vecinos de Mugán y que tanto bombo y platillo le ha dado la alcaldesa. Por ello, desde Nueva Canarias no solo votaremos en contra de la urgencia sino que además rechazamos frontalmente este proyecto. Muchas gracias, don Artemi. Sí, tal y como ha dicho, en el momento en que tenemos ha concluido la fase de licitación, la primera fase de licitación en la que ya tenemos el propuesto como dictatario dada la vinculación de este expediente a una subvención que se recibe del Gobierno de Canarias dada la complejidad del propio expediente todo el tiempo que podamos ganarle como bien ha dicho la compañera Isabel Santiago para conseguir, que lo vamos a hacer justificar las subvenciones que se nos han dado pues dada esa necesidad flagrante cualquier día que ganemos este expediente cuenta y por ello está más que justificada la urgencia del expediente. Gracias, don Michael. Sí, buenos días. Convocan ustedes este pleno en el día de ayer a las dos de la tarde para celebrarlo hoy a las 8.45 de la mañana como de costumbre de prisa y a las carreras las mismas carreras que les hacen dar marcha atrás continuamente con la tramitación de los expedientes como en el caso de la guardería pero no importa, el vecino paga y seguirá pagando miren, a este grupo ni siquiera le ha dado tiempo de fiscalizar en este corto espacio de tiempo las más de 900 páginas que componen este expediente y por lo tanto este grupo no puede votar a favor de tramitar de esta manera y apusera un expediente que lo único que nos produce es inseguridad e indefensión y menos de esta magnitud en el que se pretende adjudicar el edificio de aparcamiento de Arguineguín por casi 7 millones de euros por todo ello este grupo votará en contra de la urgencia Muy bien, algo más doña Isabel Don Artemi, Don Michael decirle a Don Michael que este expediente como bien hemos dicho ha venido en reiteradas ocasiones porque es por fases, ha venido el expediente a través del procedimiento administrativo y no mienta usted diciendo a día a día de hoy que en el corto tiempo no se ha podido leer unos 900 folios que compone el expediente decir, porque el expediente se compone de menos de 50 folios y además es únicamente la propuesta del técnico municipal diciendo de las 14 empresas quién es el adjudicatario por tanto no le mienta usted a los ciudadanos que nos está viendo porque no vienen los 900 folios viene la adjudicación definitiva del parking, de la contrata que va a realizar el parking de Arguineguín por tanto no mienta a los vecinos del municipio de Mogán Señor secretario, proceda Ah, perdón, votación ¿Votas a favor de la urgencia? ¿En contra? Muy bien Señor secretario, proceda al punto El punto segundo propuesta para adjudicar el contrato de la obra denominado edificio de aparcamientos en Arguineguín a la entidad OPROLER obras y proyectos SLU por importe de 6.969.907,98 euros entre otros acuerdos expediente 16 OBR 43 Leo la propuesta considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno de la Corporación de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del texto refundido de la ley de contratos del sector público se propone primero declarar válido el acto de licitación segundo tomar conocimiento de la resolución número 123 de fecha 14 de noviembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias por la que se resuelve declarar concluso el procedimiento en relación al recurso especial en materia de contratación presentado por fax número 406 barra 17 de fecha 25 de octubre de 2017 por doña María Salud Gil Romero en nombre y representación de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de las Palmas de la Provincia de las Palmas en calidad de presidenta tercero tomar conocimiento de la resolución número 187 de fecha 20 de diciembre de 2017 RMC 142 barra 2017 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias por la que se resuelve inadmitir por extemporáneo el recurso especial en materia de contratación interpuesto por don José Miguel González en nombre y representación de la entidad mercantil Proyectos y Construcciones Adrimat SL contra el pliego de cláusulas administrativas particulares cuarto tomar conocimiento de la resolución número 10 de fecha 24 de junio de 2018 RMC 150 barra 2017 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias por la que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por doña Isabel Lucía Santiago Muñoz Nueva Canarias contra el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación quinto considerar como propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra denominada edificio de aparcamientos en Arguineguín término municipal de Mogán referencia 16 sobre R43 a la entidad o Proler Obras y Proyectos SLU con CIF B62997598 por un importe sin IJIC de 6.969.907 euros con 98 céntimos correspondiéndole un IJIC del 0% y de acuerdo con los siguientes términos de su oferta en relación a los criterios evaluables por un juicio de valor recogidos en el informe emitido en fecha 18 de mayo de 2018 por el técnico municipal así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de forma automática comprometiéndose a que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 6.000 euros así como a garantizar la obra en un plazo de 10 años y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas leo por orden la primera o proler obras y proyectos SLU con una puntuación total de 85,36 San José Constructora SA 85,14 OHL SA 84,14 FCC Construcción SA 79,97 Pérez Moreno SA U 79,85 Acciona Construcción SA Bitumex DS UT 70,67 Satocán SA 69,94 Ferrovial Agroman SA 69,14 Dragados SA 69,03 Vías y Construcciones SA 68,41 Construplan Construcciones y Planificación SL 61,04 Conipsa SA Reyes Almeida DL Díaz Curbero SA UT 59,45 VVO Construcciones PSA y Víctor Rodríguez e Hijos SLU UT 55,67 Sacir Infraestructuras SA 54,80 Sexto Requerir por fax al propuesto como adjudicatario del contrato para que en el plazo máximo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se reciba dicho requerimiento fax presente la siguiente documentación artículo 151.2 del texto refundido de la ley de contratos del sector público y pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación Constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del contrato excluido elegí y que asciende a una cantidad de 348.495 euros con 40 céntimos Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación Último recibo del impuesto sobre actividades económicas o el documento de alta en el mismo cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago El alta deberá juntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma Certificación administrativa expedida por el órgano competente de esta corporación, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. La aportación de la mera diligencia de solicitud de este certificado al órgano competente de esta Administración podrá suplir la aportación del mismo. Si no está obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. El adjudicatario deberá presentar tres originales del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, a que se hace referencia en la cláusula 22bis del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación antes de la formalización del contrato. Séptimo, notificar el acuerdo adoptado a las entidades interesadas, a la Consejería de Hacienda, Viceconsejería de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias, a don Salvador Álvarez León, coordinador de las áreas de servicios centrales, acción social y comunitaria, urbanismo, promoción turística y seguridad, a don Daniel Ramírez Barreiro, coordinador del área en medioambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento, y a las unidades administrativas de mantenimiento y obras de subvenciones y de intervención de este ilustre ayuntamiento, así como a cuantos interesados en el procedimiento se considere, por la unidad de mantenimiento y obras que deba serles notificado el acuerdo adoptado. Doña Isabel. Sí, esta propuesta, que no son 50, son solo la propuesta 120 folios, firmados no por el técnico, por el concejal Artemi, a no ser que los ladones que entraron hace un mes y en llevar los folios de la alcaldesa, lo que viene a reflejar es que este expediente es el ejemplo más claro que describe la personalidad de este Gobierno de SIUCA y PSOE. Y digo esto porque el empecinamiento, por hacer las cosas a las prisas y a las carreras, que ya deberían de saber que no son buenas consejeras, apoyándose en coordinadores con una visión borrosa de lo que es la defensa del interés general y todo ello a pesar de las consecuencias apertidas por el interventor saliente que puede tener para las arcas públicas el incumplimiento de los plazos en la ejecución de esta obra que la alcaldesa definió ante este Pleno como su obra estrella. Supone anteponer la defensa de los intereses, la defensa, perdón, de los intereses electorales de SIUCA y del PSOE sobre aquello que verdaderamente necesitan los vecinos de Mogán. Ustedes llegaron engañando y quieren seguir haciéndolo a costa de rochar el dinero de todos los moganeros en su obra estrella. Dicho esto, y como ya he manifestado en anteriores ocasiones, este expediente nos genera muchas dudas. Las advertencias realizadas por el anterior interventor en su informe de fecha 27 de octubre del 2017. En dicho informe, el Habilitado Nacional planteaba que la distribución de cuantías por anualidad es inalterable, lo que supone que los recursos de una anualidad que no se utilicen en el plazo de la misma no se incorporarán a las anualidades posteriores, afirmando que si a 31 de julio del 2018 no se ejecutan fondos por valor de un millón y medio de euros, estos deberían devolverse al Gobierno de Canarias. Añadía también que, dado que las cuantías que se aportan al convenio por parte del Gobierno de Canarias son fijas, todos los incrementos, modificaciones, depiaciones y mediciones serían asumidas por el Ayuntamiento, incrementando de forma exponencial su aportación. Dicho esto, y dado que nos encontramos incumpliendo los plazos que el interventor fijó en su informe y del que tuvo conocimiento este pleno, rogaría al interventor accidental que nos aclarara si la situación descrita ha cambiado, ya que nada dice a este respecto en su informe. Igualmente, no consta en el expediente si el Consejo Insular de Agua ha autorizado la ejecución de las obras, tal y como concluye en su informe de fecha del 7 de diciembre del 2017 la funcionaria responsable de urbanismo. En diciembre del 2017 se presentó un recurso contra los pliegos cuyo fondo no ha sido tenido en cuenta por ninguno de ustedes, ya que se entendió que se presentó incumpliendo los plazos legalmente establecidos. Sin embargo, el contenido del mismo debería ser tenido en cuenta por ustedes antes de adoptar el acuerdo de pleno, que el concejal de contratación trae a pleno. Sobre todo si tenemos en cuenta las advertencias que realiza de acudir a la Fiscalía en caso de seguir adelante con este expediente. Dicho recurso sostiene que el proyecto infringe la vigente legalidad urbanística, pues prohíbe de forma expresa la construcción de aparcamientos en la zona elegida por ustedes. Plantea que incurre en la infracción del artículo 85 de la ley de bases de régimen local. Y por último sostiene que se incumple el texto refundido de la ley de contratos del sector público. Nadie en este ayuntamiento ha entrado a valorar seriamente si lo que sea argumenta es cierto o no. Pero lo más grave de todo es que el plan parcial que afecta a la zona donde está prevista la construcción del aparcamiento está suspendido, lo que supone directamente la imposibilidad de ejecutar esta obra. Y ustedes, a pesar de conocer esta realidad, siguen adelante. Y luego se sorprende de lo que les pasa. No nos genera confianza que varias de las empresas participantes en el procedimiento de licitación hayan solicitado copia de todas las ofertas presentadas. Tal es el caso de Satocan, que cursó a este ayuntamiento dicha petición el pasado 11 de junio y que este ayuntamiento no ha respondido adecuadamente. Y digo esto porque el escrito elaborado por el supercoordinador simpatizante expedientado de SIUCA y posible interventor no tiene en cuenta lo que solicita la empresa que pide de forma subsidiaria y para el caso en el que se desestime la petición principal, esto es, que se le remita copia de las ofertas presentadas y no costa documento alguno en el que se desestime la pretensión de Satocan. Ustedes optan directamente por no remitir las copias de la documentación que es pública, en este caso a uno de los licitadores. Nos preocupa mucho que del mismo modo con el que ocurrió con la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, la ganadora de este concurso pueda no ser la más adecuada para la ejecución de la obra. Como recordará muy bien la alcaldesa, desde la oposición poníamos de manifiesto en el caso de la limpieza viaria que Ascán había estado inmersa en concursos de... Se le ha acabado su turno, doña Isabel. Muy bien, muchas gracias, don Artemi. Sí, en el día de hoy traemos a pleno la aprobación del propuesto como adjudicatario de la obra del parking de Arginigín. Un propuesto como adjudicatario que viene derivado de un procedimiento de licitación que se ha tramitado a través de contratación que ha llevado a una serie de pasos y en el que nos encontramos actualmente para que los vecinos y vecinas tengan una visión general de lo que se está debatiendo hoy en el pleno, simplemente es la evaluación de aquellas empresas que se han presentado para optar a la construcción de esta obra, la evaluación de las empresas que ha realizado un técnico municipal especialista en la materia en base a los criterios establecidos de los pliegos de condiciones, se hace la valoración, la mesa de contratación que es el órgano que tiene que proponer al órgano competente, valga la redundancia, la cuerda a tomar, decide y valora este informe técnico y de todo ello sale la propuesta que viene hoy a pleno. Se ha decidido que la empresa Opraler Obras y Proyectos SREU, en base a la puntuación que aparece en el expediente, ha sido la que más puntos ha conseguido en base a los criterios establecidos en los pliegos de administraciones técnicas del proyecto de la obra del parque Inderguín. Podemos debatir la realidad del proyecto y los antecedentes, como veo que es la intención de la oposición, pero hoy no toca eso. Hoy toca que el órgano competente, que es el pleno, proponga el adjudicatario de la obra, que ahora tendrá que aportar una documentación, doña Isabel, en la que tiene que demostrar que no incumple con ninguno de los requisitos para efectuar la obra. Por lo tanto, después de un procedimiento de prácticamente un año de licitación, en el que se ha traído varias veces este expediente a pleno, dice que son 120 páginas, pero 120 páginas, lo que es la novedad, que es el informe del técnico que hace elaboraciones, son un poco más de 60 páginas, doña Isabel. No creo que para el conocimiento que usted y la oposición han intentado demostrar que tiene, sea muy complicado leerse ese expediente. Por lo tanto, si queremos podemos entrar a la elaboración del proyecto, pero hoy lo que estamos apoyando es aprobando la valoración que se ha hecho de las ofertas que han presentado los licitadores. Han sido más de 14 empresas, digo más, porque aunque han sido 14, dos de ellas se han presentado en UTE. Ha sido un trabajo arduo, se ha tenido que responder los recursos que se han presentado en materia de contratación, recursos que han sido desestimados, incluso presentados por la compañera Isabel de Nueva Canarias han sido dos. Tenga en cuenta que ella a conciencia presenta recursos, sabiendo que son especiales en materia de contratación, que tiene que responder el Tribunal Superior y que se dirá en ocasiones más de dos meses en esa respuesta. Ese plazo que hemos perdido en el procedimiento de licitación y que ahora justifica que traigamos en este formato de pleno con urgencia para poder continuar con los trámites de licitación. Yo, como suelo hacer en mis intervenciones, me suelo quedar con la parte buena de todos los acuerdos. Y en este caso, la parte buena es que un proyecto que se ha debatido en este pleno, no diga Isabel que no se ha permitido pronunciarse en referencia al proyecto, porque el proyecto se ha aprobado en pleno, no lo se ha aprobado en ningún otro órgano, por tanto se ha debatido en el mismo. Un proyecto que se ha debatido en pleno, que se ha aprobado, que va a dotar a la zona de Arguineguín de unos aparcamientos que son una de las principales carencias que tiene Arguineguín. Todos tenemos que estar de acuerdo que el construir plazas de aparcamiento es necesario. Todo aquello que vaya más allá de esta realidad es tergiversar e intentar confundir a los vecinos. Pero no solo van a ser los aparcamientos, sino va a ser un área de esparcimiento en esta zona tan necesaria y céntrica, ya no solo ahora, pensando en el presente, sino pensando en el futuro y en la expansión del pueblo de Arguineguín, que va a dotar de un área de esparcimiento necesaria y que todos los vecinos demandan. Por todo ello, quedándonos con lo positivo, es por lo que proponemos a esta sesión plenaria que se apruebe el propuesto como adjudicatario para una obra que sí es de importancia para este grupo de gobierno y sí es importante para los vecinos, más allá de aquello que quieran tergiversar la oposición e intentar confrontarnos con la realidad del municipio de Mogán. Muchas gracias, don Artemi. Don Michael. Sí, don Artemi. Esos recursos que usted tanto critica ahora, también los presentaba a su socio de gobierno, SIUCA, justo cuando finalizaban los plazos, y si no se lo puede preguntar a su compañera, doña Pino. Este expediente es la más clara evidencia de la forma yapucera con la que SIUCA pesó gestión en este municipio. Solo basta con poner en antecedentes a los vecinos de que en noviembre del pasado año traían a pleno, de la misma forma que hacen hoy, de manera urgente y extraordinaria, este expediente para subsanar los errores cometidos en el trámite de adjudicación de la obra del edificio de aparcamiento Targuineguín, tras ser denunciados por la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Recordemos, esto no fue un hecho aislado, también les ocurrió con la guardería de Targuineguín, porque a ustedes les llueven las denuncias y no todas, no todas provienen de la oposición. Las asociaciones y los fiscales también los denuncian. En aquel pleno extraordinario y urgente de noviembre, levantaron ustedes mismos la mano para desistir del procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución del edificio de aparcamiento Targuineguín. Errores en referencia a una incorrecta clasificación del contratista, entre otros, les obligó a comenzar de cero. En ese momento, advertimos que aún estaban a tiempo de rectificar. Sin embargo, decidieron, como siempre, tirar de soberbia y comenzar nuevamente con un expediente que se materializará hoy a las carreras con una adjudicación por casi siete millones de euros. Y digo a las prisas porque vienen ustedes, tienen ustedes, como ya han reconocido, que ejecutar estos 1,5 millones de euros antes de que finalice el año. Veremos lo que ocurre y esperamos que así sea por el bien de las arcas municipales. Pero es que este macroproyecto de la alcaldesa ya le ha costado a los vecinos miles de euros sin mover una sola piedra. Y me remito al desembolso a costa de las arcas públicas de 17.950 euros que costó el estudio de viabilidad realizado por una empresa externa o a los más de 58.000 euros que también realizó otra empresa externa por la redacción de este proyecto. Han pasado por alto desde un principio incluso las advertencias realizadas por el anterior interventor municipal respecto a la financiación de dicha obra que corre con cargo a las arcas públicas y a los fondos del FEDECAM y en las que se señala que en caso de incumplimiento de los plazos fijados por el FEDECAM el ayuntamiento debería asumir el coste de la obra. Interventor municipal que huyó de Mogán como tantos otros funcionarios viendo el modus operandi de SIUCA con el beneplácito del PSOE en este y otros tantos expedientes. Para más INRI este expediente está suscrito y avalado por el señor Álvarez Manoderecha de la alcaldesa y afín a SIUCA tal y como ella misma ha reconocido y que está en curso en una posible causa de incompatibilidad constitutiva de infracción muy grave prevista en el artículo 95.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público porque podría estar desempeñando de forma activa hasta nueve cargos en ocho sociedades mercantiles distintas, algo que la ley pues prohíbe expresamente. Curiosamente este expediente sancionador parece que se encuentra paralizado. Además algo que nos preocupa y que a pesar de haber recibido la propuesta de resolución del señor secretario, si nos gustaría que lo aclarara en este pleno también y es la posibilidad de que sea el interventor accidental, funcionario interino el que fiscalice expedientes como estos. Y decimos esto pues teniendo en cuenta un poco pues el tema de la entrada en vigor del Real Decreto 128-2018, a ver si el secretario pues puede aclarar esta situación. De igual manera también solicitamos que el señor secretario aclarar si ese plan parcial que también comentaba la compañera de una de Canarias de Pino Seco es nulo o no. Y teniendo en cuenta su respuesta si no existe inconveniente alguno en la construcción del edificio de aparcamientos y la concesión de la correspondiente licencia. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos por turno. Sí le recomendaría a doña Isabel Santiago y a don Michael que su asesora en materia de urbanismo se ponga al día en relación a este parking. Mire, en relación doña Isabel y don Michael, si este planamiento está suspendido, ¿no? Nada tiene que ver con la zona porque estamos hablando de una zona verde donde la parte subterránea permite hacer un parking. Y estamos en cumplimiento en base a urbanismo. De hecho, en ese expediente que obra de 900 folios, ahí están. Lo que pasa, ustedes no se leen las cosas y tergiversan la realidad según su conveniencia. De lo contrario, no estaríamos en la situación en que estamos adjudicando la obra porque debemos recordar que primero se redacta el proyecto, ese proyecto tiene que ir al departamento de fomento, es decir, a urbanismo, para que nos den la compatibilidad o no en materia urbanística para hacer la obra. Si urbanismo no nos da la compatibilidad para hacer ese parking, a día de hoy no estaríamos tratando este asunto aquí. Por tanto, creo que queda resuelta de una vez por todas es que ese parking cumple. Pero es que voy más. Doña Isabel, usted tiene que recordar que cuando éramos compañeras en el Partido Popular, el 2003-2007, hubo una junta de gobierno local, para que usted la localice, quiero recordar, del 2004-2005, donde se aprobó precisamente un acuerdo en relación a las 99 viviendas que están en la Loma de Pino Seco, entre ellas para erradicar el chabolismo y las otras promoción que se hizo posteriormente. Precisamente, en ese acuerdo, al que usted votó a favor, como yo, se decía que teníamos que buscar una zona de aparcamientos que le diera coberturas así en viviendas. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Canarias, cuando hace viviendas de protección oficial, no hace aparcamiento. Y eso está también en el expediente, señor Michael y Doña Isabel. Pero como no se leen las cosas y las tergiversan intencionadamente, y esa es la memoria, en la memoria de justificación del por qué se tuvo que llevar a cabo esta acción del parking. Y miren ustedes los 900 folios que consta el expediente. Y en esa junta de gobierno local, Doña Isabel, usted votó a favor de esa propuesta de habilitar los aparcamientos suficientes que después se hicieron posteriormente al lado del Centro de Salud, los que hoy están alrededor de 250 aparcamientos. En relación al Consejo Insular de Aguas, mire, también está en el expediente, de lo contrario no podíamos caminar con este expediente. Recordarles los servicios afectados a un proyecto. Y servicios afectados a este proyecto era el Consejo Insular de Aguas donde tenemos la concesión de esos metros cuadrados necesarios para hacer el parking. Que también obran en el expediente, Doña Isabel, lo que pasa, y vuelvo a reiterar, el no por el ojo. Mire, aquí tendríamos que estar celebrando y aplaudiendo precisamente esta gran inversión, que es la primera vez que se hace una inversión de más de 6 millones de euros en este municipio y van concentrados a Arguineguín. Precisamente para resolver la problemática que tiene Arguineguín en relación a la movilidad, como también la tiene el pueblo Mogán, que se está trabajando en ellos y en un futuro Playa de Mogán. Pero es que, Doña Isabel, es que usted tendría que estar contenta. Porque lo mismo que estamos haciendo nosotros lo que ha hecho su alcalde de Galdar, precisamente, que va a llevar a cabo el primer aparcamiento público en Galdar, que lo tengo aquí, la nota de prensa, que felicito a ti, Odoro. Pero es más, cuando nosotros empezamos a tratar este tema diciendo que la propuesta de obra al FEDECAM era el parking de Arguineguín, poco menos que usted puso el grito en el cielo, diciendo que por qué es un parking de Arguineguín y no otras necesidades, como acaba de reiterar usted en su primera intervención. Oiga, es que encima el Cadildo le va a financiar parte del parking, ese que usted nos echó en cara a nosotros de por qué el parking de Arguineguín y no otras necesidades de obra en el municipio de Mogán con 2.895.000 euros. Es decir, Galdar se va a beneficiar del FEDECAM, que es un dinero del gobierno de Canaria, transferido al Cadildo de Gran Canaria y la propuesta, entre otras, del alcalde de Galdar, que es de Nueva Canaria, precisamente es un parking. La misma inversión que estamos haciendo nosotros aquí. Pero encima es que el parking de Galdar le cuesta 3 millones de euros para 165 aparcamientos. Y nosotros, casi 500 aparcamientos con una plaza pública encima, nos cuesta casi 7 millones. Hay una gran diferencia. Pero bueno, hay que felicitarlo. No se preocupe usted en relación a la justificación de que si los moganeros van a tener que pagar esa financiación o no. Habrá que preguntarle al Cadildo de Gran Canaria, a su presidente, si de las 74 obras del FEDECAM del 2017, de los 18 municipios que participan, va a justificar a 31 de julio, cuando solo hay 20 en ejecución. De las 74 obras, solo hay 20 en ejecución. Y recordarle y decirle, para aclararle a los vecinos, ante la tergiversación y mal uso que usted hace continuamente de las cosas y el compañero Michael, que nosotros vamos a justificar el millón y medio de euros a 14 de diciembre, porque ya hemos firmado la adenda. Pero como ustedes no se leen los expedientes, que también están incorporados ahí, pues dicen lo que les conviene. En relación a Satocan, pues mire, nos sorprende que ahora usted diga que cómo es posible que no le demos la información a Satocan. Se la daremos a él y a tantas empresas lo requieran, porque precisamente el Departamento de Contratación cumple con su función. Y le recuerdo que precisamente hace no sé cuántos meses usted nos echó en cara, bajo una sospecha de por qué le damos todas las obras a Satocan. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa a su defensa? Lo que acaba de comentar el compañero Artemi, es decir, no se trata solamente de unos aparcamientos, sino se trata de, en la zona alta de los aparcamientos, una plaza pública de esparcimiento, donde se va a dotar una futura biblioteca, el centro multidisciplinar, zonas de esparcimiento, tanto de deporte, de zonas de ocio, tiempo libre, zonas infantiles, que tan necesario es para la zona de Arguineguín y que tanto carece. Por tanto, no entendemos por qué ustedes no se alegran de esta gran inversión que es histórica para el municipio de Mogán, y sobre todo cuando hemos conseguido una subvención del Gobierno de Canarias de 5 millones de euros, lo nunca ha dicho y lo nunca ha conseguido en este municipio. Doña Isabel, su segundo turno. Sí, volviendo a Mogán, porque creo que esto es el pleno de Mogán, no Galdar ni El Cabildo, como a ella le gusta siempre disparar para otro lado, ojalá y con el tema de la basura se comparara con San Bartolomé de Tirajana y así no subirían la tasa. Pues volviendo a Mogán, recordarle al concejal de contratación que la oposición tiene una labor de control y fiscalización y no es perder tiempo leer y seguir los procedimientos, no es perder tiempo. Tiempo es lo que usted le hubiera tenido que dedicar a aquello que firma y así se hubiera evitado la denuncia de la fiscalía que ya ha llevado. Pero continúe. Le decía anteriormente que nos preocupa mucho que del mismo modo en el que ocurrió con la empresa adjudicataria el servicio de limpieza viaria, la ganadora de este concurso pueda no ser la más adecuada para la ejecución de la obra. Ya le decía la alcaldesa que cuando a SCAM nosotros reclamábamos desde la oposición, con diferentes recursos además, que había estado inmersa en concursos de acreedores y que su solvencia no era muy fiable, llegando a pedir la resolución del contrato que luego Nalia se encargó de apuntalar. En el caso que nos ocupa, la empresa que ustedes proponen como adjudicataria tiene 39 incidencias publicadas en distintos boletines oficiales y múltiples sentencias judiciales referentes a deudas contraídas por impago con las administraciones públicas o por demandas presentadas por particulares ante juzgados y tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales, la más reciente hace dos meses, concretamente el 18 de abril. Desde Nua Canalia solicitamos de forma expresa que el señor secretario emite informe, el señor secretario, no la alcaldesa, el señor secretario, emite informe en el que aclare si con el plan parcial de la Loma de Pino Seco nulo es posible construir un aparcamiento si no pueden conceder ni licencias. Entendemos que el expediente debe quedarse sobre la mesa hasta que se aclare esta cuestión. Porque sí, claro que recuerdo el mandato 2003-2007. Quien más lo recuerda debe ser Nalia uno que no salió muy bien parada. Y recordarle que fue a posteriori cuando se descubrió que las normas subsidiaria no se habían publicado tan siquiera en el boletín oficial correspondiente. Seguir adelante ya no es una temeridad, es una irresponsabilidad. Ustedes van a poner en riesgo la sostenibilidad financiera de este ayuntamiento y los vecinos sí van a tener que asumir de sus impuestos el pago de todas las obras, obras que pagarán tres veces por la construcción, por el mantenimiento y por el uso. Los vecinos van a soportar mínimo dos años la obra. Cada vecino va a pagar de sus impuestos 455 euros para financiar la obra. El mantenimiento, 180.000 euros al año. Y tardaremos en amortizarlo 50 años. Eso sí, va a suponer 18 millones de euros por el aparcamiento en esos 50 años. Cada cinco años los precios por el uso del aparcamiento se incrementarán en un 2%, llegando a pagar la obra a 1,8 euros y los abonos de 24 euros, 43. El de 12 euros, 30 euros. A día de hoy, que sale más barato, el centro comercial La Marea, que es el que quiere construir, que lo tiene a menos de 50 metros, del que quiere construir este gobierno. Se le acaba su turno, doña Isabel. No le interesa escuchar las tonterías que dice él. Don Artemi, su turno de pregunta. Usted, todo lo que se haga mal para este municipio, usted, vamos, sonrisa. Don Artemi. Don Artemi. Por favor. Don Artemi. Sí, después de escuchar las intervenciones de los grupos del pleno, de alegrar de que ninguno ha puesto una oposición al asunto que traemos hoy a votación, que es la propuesta como desgataria de la empresa Oproler. Más allá de los comentarios que hace doña Isabel Santiago en relación a si hay algún inconveniente o ha habido algún inconveniente para que esta empresa se presentara ante eso, responderle que en el procedimiento de contratación se han seguido todo lo establecido en la ley y no hay ningún motivo por el cual tengamos que restringir la concurrencia de esta empresa, porque ha demostrado que cumple con todos los requisitos para presentarse hasta la licitación. A lo mejor lo que usted está planteando es que restringamos la concurrencia, doña Isabel. Desde este grupo de gobierno no lo vamos a hacer. En cuanto a la inversión, que ha salido también en el debate de esta sección plenaria, como bien ha indicado la alcaldesa, en este caso tenemos firmada, hemos pedido una prórroga del plazo que se nos ha otorgado a través de la subvención que recibimos del gobierno de Canarias de 5 millones de euros para construir este parking. Una prórroga que se van a hacer todos los esfuerzos para cumplir, pero que después entrará en lo que es la capacidad negociadora de este ayuntamiento para, en caso de incumplimiento, que no vamos a intentar que no sea así, poder seguir y mantener esta ayuda que, como repito, más de unos 5 millones de euros que va a recibir este ayuntamiento de momento con posibilidades de que se incremente esa aportación. Los vecinos y las arcas municipales no van a soportar ninguna quiebra, doña Isabel, don Michael. Tenemos a día de hoy en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 un remanente de tesorería de más de 29 millones de euros. Desde este grupo de gobierno nuestra intención no es que ese dinero no se quede en las cuentas municipales sin aportar y dar soluciones a los vecinos, sino todo lo contrario. Por lo tanto, aún en el peor de los casos, para que se queden todos tranquilos y aclararlo a los vecinos, el hecho de tener que soportar la inversión no supondrá ninguna quiebra para los vecinos y vecinas de Mogán. Tenemos más de 29 millones de remanente líquido de tesorería, que es dinero que no se han gastado aquí para atrás. Por lo tanto, no va a soponer ninguna quiebra para las arcas municipales. De todas formas, y resumiendo la intervención, alegrarme de que no se ha manifestado ninguna contrariedad al propuesto como educatario, que es el punto que se trae hoy al día, más allá de las típicas amenazas que hace la compañera Isabel Santiago de recurrir a Fiscalía, la Fiscalía a la que va de la mano de personajes de tan reputada reputación o tan honorable reputación en el municipio como el señor Ramón Trujillo, como aparecía en una nota de prensa que ella misma publicaba en la prensa. Por lo tanto, ante esas amenazas, nosotros seguir trabajando por los derechos y las necesidades de los moganeros y moganeras. Aunque a la oposición le pese a que precisamente... Don Artemis. Michael. Una lástima que recurramos a nombrar a personas que no están presentes en esta sala y que colaboraron posiblemente, presuntamente, con algunos miembros que componen esta corporación. El Partido Popular mantiene la misma posición, pleno tras pleno, don Artemis. Hemos asistido a una tramitación de un expediente de la manera más chapucera posible desde el inicio hasta su adjudicación. Entendemos además que puede estar viciado por la parcialidad y la arbitrariedad y entendemos que no queda justificada la necesidad de gastar a costa de las arcas públicas de 7 millones de euros en la construcción de un macro aparcamiento de pago que sustituirá al existente que es gratuito por el capricho de la alcaldesa. Un aparcamiento que hay que recordar a los moganeros que pagarán doblemente por su construcción y por utilizarlo. El Partido Popular no niega la necesidad de aparcamientos en Arguineguín y eso que les quede claro a todos los vecinos y a ustedes. Pero entendemos que con 7 millones de euros se podía haber ejecutado paquetes de actuaciones que fuesen claves y determinantes y que no pusieran en compromiso las arcas municipales por mucho dinero que tengan ahora mismo en las arcas municipales que hasta este momento ya ha costado más de 80 mil euros sin mover una sola piedra. Actuaciones prioritarias como solucionar los problemas con las depuradoras existentes que como la alcaldesa misma ha reconocido le impiden conseguir considerando licencias para nuevos promotores o realizar una actuación profunda en la deficitaria red de saneamiento de Arguineguín y Playa de Mogán y contribuir así a evitar estampas como el cierre de la Playa de Mogán por partidos de aguas residuales tal y como sucedió el pasado año. La señora alcaldesa debería preocuparse por mejorar los servicios públicos municipales y hacerlo sin que afecte al bolsillo de los moganeros como Lara con la subida de la tasa de la basura. Don Michael, señas a la cuestión. No le interesa a la señora alcaldesa. Don Michael, estamos hablando de este expediente. En el pleno ordinario de la semana que viene usted puede aprovechar para decir todo lo que está diciendo pero estamos hablando de este expediente que no tiene que ver los servicios públicos con el parking. En la semana que viene que tenemos el pleno ordinario usted puede decir lo mismo que dicen los anteriores plenos. ¿De acuerdo? Pero señas a la cuestión. Si me lo permite de doña Onalia le estoy dando alternativas a obras que podían haber sido ejecutadas en lugar de este aparcamiento. Y continúo si me lo permite. La señora alcaldesa debería preocuparse de que el plan general sea una realidad y no una promesa más incumplida. La señora alcaldesa debe preocuparse por acabar de manera definitiva con los malos olores en Arguineguini en Playa de Mogán. La señora alcaldesa debe preocuparse por ofrecer a los vecinos de Mogán alternativa de empleo que no sean pan para hoy y hambre para mañana. Usted lo prometió en su programa y eso sí donde se concurra en igualdad de condiciones. Señora alcaldesa ¿dónde han quedado sus promesas a todo el sector empresarial de renovar las infraestructuras turísticas? No nos valen con dos escaleras. Señora alcaldesa preocúpese de una vez por todas de que no que se continúen vertiendo aguas negras a las playas. Preocúpese de que no continúen secándose los jardines en este municipio de mantener limpias las calles y las plazas públicas. Y mire cuando usted sea capaz de cumplir todas esas promesas que son muchas Se le ha acabado su turno don Michael. Mire si yo tuviera No es que no me interese es que está fuera de la cuestión pero bueno le recojo el guante mire si cuando nosotros tengamos la oportunidad que la vamos a tener de estar gobernando más de ocho años le puedo asegurar que todos estos problemas se solucionaría porque ya vamos arrastrando los malos olores desde hace muchísimos años que afortunadamente se han minimizado. El tema de las infraestructuras turísticas pero vamos a ver que poca vergüenza es decir infraestructuras turísticas cuando el Partido Popular ha gobernado en el gobierno de España no sé cuántos años siendo el Partido Popular gobernando en Mogán es que al final se quejan de que voy a dar un mítin es que me lo ponen a huevo es decir vamos a ver es que se está haciendo es que se está haciendo pero cómo puede usted tener la poca valentía de dirigirse a los vecinos de Mogán que está todo el mundo viendo las obras que se están realizando en todos los barrios del municipio en referencia sobre todo a las infraestructuras turísticas cuando se ha abierto ya la Gran Canaria 500 el paseo que podrá gustar más o menos pero se ha renovado la playa de Costa Alegre es decir las mejoras que se han hecho en todos los barrios para que usted venga aquí y diga con la poca vergüenza que no se está haciendo nada en referencia a las obras pero claro es que es normal es que usted no visita los barrios ni doña Isabel tampoco como para decir bueno sí ahora sí ahora que lleva que viene ahora las elecciones aparecen todos en la mayoría de los actos pero bueno pero es que me parece una vergüenza mire lo que se está tratando ahora aquí es el punto que estamos tratando y ya le he dicho le digo que la próxima semana vamos a tener pleno ordinario donde podrá usted decir lo que quiera decir pero bueno que es repetitivo porque siempre es el mismo discurso en todos los plenos aquí tenemos que estar celebrando esta gran inversión para Arguineguín más de 6 millones de euros en un parque y en una plaza pública que necesita Arguineguín de hecho fue un compromiso electoral que estamos dando cumplimiento don Michael revísese el programa electoral de SIUCA para que vea que más del 70% y el pacto que hemos hecho con el Partido Socialista entre todos esos acuerdos se está dando cumplimiento donde más del 70% de los compromisos que hemos adquirido los que estamos gobernando se han cumplido y lo que nos queda por cumplir por tanto estamos de enhorabuena el municipio de Mogán está de enhorabuena es la primera vez en la historia que el municipio de Mogán consigue una gran inversión como son los 5 millones de euros por parte del gobierno de Canarias para hacer esta gran obra que necesita Arguineguín y merecen los vecinos y vecinas de Arguineguín por supuesto que sí y más sobre todo aprovechando otros 5 millones de euros que también hemos conseguido de los fondos europeos que ya está el proyecto y se está informando sobre la rehabilitación del canal del barranco de Pino Seco que es otro de los compromisos que asumimos y también se va a dar cumplimiento a lo largo de lo que queda de legislatura por tanto entendemos que a ustedes no les guste que este municipio evolucione pero por eso están donde están y seguirán estando donde están porque al final por mucho que ustedes digan que los vecinos para arriba los vecinos para abajo al final los vecinos son más inteligentes de lo que ustedes creen porque ustedes menosprecian a los vecinos diciéndoles que bueno que esto es un desastre al final los vecinos afortunadamente han visto que en 3 años de legislatura se ha hecho más en lo que llevaba el Partido Popular gobernando así que estamos de enhorabuena los vecinos del municipio están de enhorabuena los vecinos de Arguineguín tienen que estar de enhorabuena y seguimos avanzando en el desarrollo y la mejora de la calidad de los servicios de los vecinos y vecinas del municipio de Mogán por tanto vamos a someter a votación este punto votos a favor doña Isabel como siempre solicita dejar lo que es bueno para Mogán sobre la mesa votos a favor de dejar sobre la mesa el asunto ya le intermine yo doña Isabel es más señor doña Isabel le he contestado yo y a quien se tiene que dirigir es a la presidenta para darle la palabra al secretario y al interventor le recuerdo que se tiene que leer nuevamente el reglamento orgánico municipal que después de tantos años en la oposición parece ser que todavía no tiene claro que la presidenta soy yo y cada vez que usted quiera solicitar la palabra al interventor y al secretario se tiene que dirigir a mí y yo le diré si procede o no ¿de acuerdo? se lo iré repitiendo todas las veces que usted incumpla señor secretario va a costar en el acta que no le permite que el interventor no, no es una cuestión del interventor venga votos a favor de que el expediente se quede sobre la mesa en contra abstención a favor de dejarlo sobre la mesa muy bien votos a favor del asunto en contra abstención felicitar al municipio de Mogán en especial a los vecinos y vecinas de Argueneín y esperamos que por parte de algunos miembros de la oposición no sigan poniendo piedras en el camino a este expediente para que esto sea una realidad en breve muchísimas gracias y se levanta la sesión y se levanta la sesión y se levanta la sesión que por parte se levanta la sesión